Hola a todos, pues mirad, aquí está Felipe comiendo, hola cariño, ¿qué tal estás? Bueno, os queremos contar un poco que ayer llegamos súper tarde y tampoco, bueno, hicimos un pequeño vídeo de cuando llegó y cuando bajó pero tampoco hemos contado nada más y nada, es para que veáis que parece mentira pero en nada, solo una noche parece que lleva aquí toda la vida, se ha acostumbrado muy bien sí que es verdad que ha estado llorando un poquito esta noche mugiendo, pero es normal después de, bueno, separarse de la familia con la que estaba el viaje tan largo, el estrés, pero hoy está, está estupendo y nada, contaros que ahora pasará, pasará unos, bueno, bastante tiempo porque hay que esterilizarlo, que no lo está y después de esterilizar, que es la semana que viene, tendrá que estar por lo menos un mes antes de poder juntarse con los demás pero bueno, estará en este espacio, que es donde estaban Dominic y Paquita que es bastante grande, tiene su bosquecito, su zona de sol, su casita y estar aquí, este tiempo, esperando recuperarse de la esterilización y nada, estamos muy contentos de que haya llegado, ¿verdad? el glotón, que no para de comer, no para de comer es súper bueno felipe, felipe, amor, hola, hola aquí os dejamos, cenando ya veáis que preciosidad es más guapo felipe, manda un besito a todos felipito, manda un besito, manda un besito gracias a todos por vuestro apoyo besazo